Mi fuerza de voluntad Yo siempre usé Para vencer las tentaciones que afronté Pero en las garras del pecado Terminaba al fin y al cabo Yo solo nunca podré vencer Porque no lucho con carne y sangre Es contra el diablo y sus ángeles Y para poder resistirlos Debo estar fortalecido Con la armadura del Señor vestido Yo me declaro Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Yo me declaro Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Mi fuerza de voluntad Yo siempre usé Para vencer las tentaciones que afronté Pero en las garras del pecado Pero en las garras del pecado Terminaba la fin y al cabo Yo solo nunca podré vencer Yo solo nunca vencer Porque no lucho con carne y sangre Es contra el mal Es contra el diablo y sus ángeles Y para poder resistirlos Y para poder resistirlos Debo estar fortalecido Con la armadura del Señor vestido Yo me declaro Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Yo me declaro Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Yo me declaro Ayúdame que estoy necesitado Espíritu Santo Hazme renacer Dame tu poder para el mal vencer Ven a mí Amén 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 Gracias.